La unión perfecta Mario Baro Kiko Trero Tijaski Es como un cielo sin estrellas Es como un sol sin calor Te aprieta y no puedes soportar Llorar Una lágrima por ti Y otra por mí Todo por ti Todo por mí No me puedo arriesgar A vivir sin ti Mi estrella fugaz Eres un ángel para mí No puedo arriesgar No puedo soportar Todo por ti Todo por mí Yo puedo ver el suave tanto de tu piel Y como el aire enreda tu pelo en mis dedos Armado de valor para afrontar la realidad No permitas que esta pasión sea fugaz Todo por ti Todo por mí Todo por mí No me puedo arriesgar A vivir sin ti Mi estrella fugaz Eres un ángel para mí No puedo arriesgar No puedo arriesgar No puedo soportar Todo por ti Todo por mí Todo por mí Todo por mí No me puedo arriesgar No me puedo arriesgar Todo por ti Todo por mí 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 Todo por mí